Música 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 La institución educativa San Miguel brinda ayuda a una educación con conocimiento globalizado del mundo oferta con alta calidad académica a preparar los ciudadanos competitivos capaces de entender e interpretar los hechos que se producen en la realidad con sentido crítico, iniciativa, capacidad creadora para que su luz siga siendo transparente y los estudiantes convierten vivas emociones de afecto y gratitud a la granada que confunde sabiduría y bizarria mi compromiso como pilano es con San Miguel, ahí están sus docentes hombres y mujeres que han dejado y dejan huella y el horrible en este mar donde la educación es la fuente de la sabiduría y el saber donde la vencida de fuerza es San Miguel, San Miguel, San Miguel cuenta con un consejo directivo de la PAPA que trabaja el equipo con la educación y el CONEI que han demostrado el brillo y el brillo se llama la nobileada San Miguel hoy quienes escuchamos las melodías, las notas del himno ellos resultan la visión en calidad educativa de las prácticas en valores como agentes de cambio que resaltan y como historias de desarrollo sostenible de esta gran región como es FIBA en su misión formamos alumnos para la construcción de la identidad preparándolos para la vida ciudadana, la infraestructura y el mundo laboral y el aprendizaje y la educación cultural continua ahí lo ha pasado para tener anunciado la evaluación de la institución educativa San Miguel de Pimbra para la educación especial se anuncia el paso de la institución educativa San Juan Bautista de Catacal